Gracias. 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 No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hasta que hay una decisión. ¿Puedo repetirme? Vamos a continuar en la carretera. Vamos. Vamos. No pasa nada. Vamos. Vamos. ¿Cómo se va? ¿Para solas que no se sigue? En los días. ¿Para solas y regresa? ¿Para solas? Ay, guys, ¿eres? Me. Fue incities de todo, Ruth. 15 meses. Ok. Me. Ahí... Son tal, son tal. Confía, acentamente... Ven, ven. En primera parte... Ce que nos deben mirar, Ruth. ¡Aios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no no yo 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 Emmo yo yo ¿no 곁 como Ambul, ¿no? ¿Qué es lo que yo ya me hacía? Si no sabía de estar aquí... ¡Va! ¡Va! Cofo, Vudole! ¡No sabía cenar! ¡Va! 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 ¿De soon, maa? ¡No! ¡Va! No hay ni. Si te음arás, son tus hermanos! No hay nada. Si te음arás, no hay nada. ¿Cómo? 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 No hay nada. No hay nada que tu opinas. ¿Qué? 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 Por lo que me puse, me puse a la mano, me saca un poco de mimar. No, 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 no. Pero me saca que me puse a la mano, me saca un poco de mimar. No, no, no. Cuando te hablo en los comentarios, me manda un besito. ¿Crees que te ha hecho un policía? ¿Crees que te puse? ¿Crees que te puse? ¿No? ¿Crees que te puse? ¿Cómo te puse a la la gente? ¿Crees que te puse un policía? ¿Crees que te puse? ¿Ven 해� ¿Cómo dataste? Habla de a departmenta en maíz fraya. ¡Vadla! 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 ¡No me posso comer ahí! ¡Estoy aqui! ¡Segres certains apoiados! ¡Haloпервых! ¡Vadla, no céu mejor! No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Guole sounds. No, ciudad. Marjaldna, Marjaldna. Pom Document na FI, Ciampa. Marjaldna, Marjaldna ha? La FI him you have theatas, Marjaldna Marjaldna this is on похож for him. Me? Sí, Marjaldna, Lo es otraca marjaldna. Quero que no lo haño. Por 10th, por 12th, por 11th, por 11th. ¿Next vez más? ¿Por qué me ha ayudado a darme? ¿Por qué? Me ha ayudado a darme más. ¿Por qué me ha ayudado a tuver a tuver? ¿Por qué me ha ayudado a tuver a tuver a tus de veas? Si, me ha ayudado a tuver a tuver a tuver, ¿civer a tuver a tuver? Es muy muy bien, ¿no? ¿Puedo ir a river? No, no ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Ele? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ele? ¿Has un 10.000 dólares? Se les dige que la gente Lesslie sin embargo. ¿Qué es lo que tienen aquí? ¿Ticket te hará? Por lo tanto. Todas por la tarjeta. No se ha que la tarjeta. No se ha que la tarjeta. No se así, solo te voy a echar. No se ha que la tarjeta. Any tarjeta. Si te hará la tarjeta. Espera cuando hay no. ¿Por qué, te harás Rutila desde la tarjeta? No se no se hacer que la tarjeta. ¿Puedo que te quedes? ¿Y eso? ¿Otra pagando a ti? ¿No? ¿Tarar cannon? ¿Puedo ir solo aquí con la gente? ¡Bueno, guay, guay! Vamos a dar un poco, ¿no? Vamos a dar una temporada en casa. ¿No? ¿Puedo haber elegido el ticket? ¿Yo ¿no? ¿Puedo haber elegido el ticket? ¿Yo no me fui. ¿Puedo haber elegido el ticket? Es que yo voy. ¡Painico! ¡Vaya! ¡Vamos! abajo en lalasting de madra en lakingorang que vee nacidos De los arqueños que tienen un maldito Es una gran educa Oye usted no tiene nadie ¡Ey! 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 Vamos a dar la marcha En la marcha Me diré Me diré No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿O qué te avanza? Para mí, si no te puede poder llamar unционero. ¡No! Para mí para mí. ¿Cómo está el primero? Porque encima me quedó tengo un robo. ¡No, no estoy tirando de ahí. ¿Por qué te llamar? ¿Por qué me quedó? ¿Cómo te llamarlo? Puedo la vista. ¡No te llamarlo, me quedo. No te llamarlo. ¡es un beso, anytime, monta! ¡Argados! ¡Argados! Sí, sí, con un poeitito. ¿Ahora está. ¿Qué te hagas aquí? ¿En qué te hagas? ¡No 우� es elas! Nospertaba aquí un ticket. ¿Tengo que darme un ticket? ¿No? ¿No le sentiste? ¿Lo cuando darte? ¿No? No. ¿Yo lo sentiste? ¡No! ¿No te escribes? ¡No! ¿No te escribes? ¿No? ¡No te escribes? ¿No nos escribes? ¡No te escribes! Real point! ¡No te privileged! ¡Ay, no te escribes! ¡No te escribes! ¡Incantos! la danza de hielo de tono, ¿y papáres? ¡Gracias! 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 Our whole life is a journey. In this journey some people would have started well. But some wouldn't have started as expected But the end should be good But the good end should be good The reason we are in this world is so that we can have a good ending Many people say the first impression is the best impression But the last impression is the lasting impression Last impression is the lasting impression What is important is how we finish the race Jesus Christ 2000 years before He was beaten for our sins Died For our sins and curses He became a sacrifice And He rose from the dead For us He has won eternal life He has won for us eternal life First in His first coming Jesus came to save us If you believe we will have eternal life If you believe we will have eternal life Not only eternal life All the blessings associated with it Like peace, happiness All these come along with it So what we want to do is Is to invite you To enjoy these benefits What do you think happens here every Sunday? So what we preach here is What Jesus accomplished for us on the cross So we have to inherit that by faith Not only that He is going to come back again In His second coming Jesus is not going to come as the Savior He is going to come back as the Lion of the tribe of Judah In His second coming In His second coming There is no forgiveness for anybody There is no partiality for anybody As we saw in the play If we have the ticket If you have accepted Jesus Then we have eternal life That's why we have places before you It will be good if you can examine yourself How we are going to finish this race Are we prepared? Are we prepared is the question The Lord is asking the church, the bride Are you prepared? Thank you Thank you Let's clap our hands I want to thank all the life groups The church were coordinated very well And all the comparison, practices Thank you for that Thank you